Música Hola amigos, soy yo José Gato Games Y claro que hoy es este nuevo video de nada mas y nada menos Sobre Minecraft 1.0.2 Como pueden ver, si, si, si Ya muchos de ustedes dirán Oye pinche gato, lo instalaste ya tarde Ayer ya todos los vieron Y pues la verdad Yo no sabia la nueva version Como pueden ver, ahí mismo te lo Estoy señalando en pantalla 1.0.2 Como pueden ver También muchos, muchos Este, me han dicho Me han dicho, eh gato ¿Por qué no me saludas? Bueno, y yo aquí mismo Te lo voy a explicar antes de comenzar el video La verdad es que muchos no tienen Twitter Si, 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 como lo estas viendo Muchos no tienen Twitter Eh Y ese es el problema, no? Y yo les digo que a veces Para los que quieren saber mas de mi Tienen que leer mas la descripción Para saber mas sobre este canal Y pues si, no Eh Si quieres un saludo Para los que tengan Twitter Debes de seguirme en Twitter Eh Y obviamente Poner hashtag José Saludame Mientras yo pasaré saludos Y si eres Y ojo te voy a decir un pequeño secreto Si eres activo en mi Twitter Te ganas un saludo Y una recomendación de tu canal Así que como pueden ver Eh Vamos a hacer una pruebita Y como pueden ver Eh Yo digo que eso Bueno, no Yo no digo Yo creo que corrigieron los bugs Y errores Y eso en la 1.0 Pero Pero vamos a probar un mundo tantito A ver tantito Voy a conectar mi cargador Que es como 100 Ahí esta Me voy a esperar a que cargues Eh Ahorita también les voy a traer un gameplay Si, si Así que mejor para activar tu campanita Voy a traer un gameplay Un gameplay con una amiga Así que Básicamente Pues aquí estuve un ratito Fue lo de A ver tantito Eh Vamos a ver que cosas nuevas trajeron Esqueleto Wither Eh Shulker A ver No creo que Creo que este ya estaba Creo que Solo corrigieron bugs La verdad no le puedo traer otro gameplay Porque si se me hace largo Pues El video pues no No A ver que bloques trajeron A ver Vamos a jugarlo No No